Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, me da gusto saludarles. A mis compañeras y compañeros de la Comisión de Historia y Cultura, muchas gracias por apoyarme con su presencia. A mi familia, encabezada por mi señora esposa, María Luisa Bermúdez Ruiz, gracias también por acompañarme. Y precisamente será a través de mi señora esposa, en donde habré de canalizar la mayor parte de mis poemas de amor y desamor. Quiero agradecer en todo lo que vale al CIE por haberme invitado amablemente para estar aquí con ustedes. Y de manera personal, a mi compañero y amigo, licenciado Jorge Ortiz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los poemas que con mucho gusto hablé de leer y yo de clamar a continuación, fueron engendrados en mente y corazón por el suscrito. Por sí solo se han abierto camino a la vida literaria con su natural sencillez y en esta ocasión se sienten altamente estimulados con muy justa razón ante la oportunidad presentada de darse a conocer una vez más a través de la siguiente participación. Pero, ¿qué entiendo yo por poesía? ¿Cómo puedo definirla? A mí ya al saber y entender defino la poesía como el arte que se manifiesta a través de la palabra. Por otra parte, es el lenguaje universal practicado en todos los pueblos de la Tierra, por consiguiente, en distintos idiomas. Por lo mismo, difícilmente se entienden entre sí, pero eso no impide sentirla y disfrutarla por igual. La poesía es tan grata al oído como el sueño a la persona fatigada. Dedicada a la vida, al amor, a Dios. Gracias. Mi primer poema de amor. Mi primera ilusión. Mi primera decepción. Dame un poco de ti. No me atormentes más ahora. Me emociona tan solo el pensar que fuiste mía. Deja consolar este maltrecho corazón que llora por un momento de tu grata compañía. Quisiera, quisiera ser el néctar de las rosas para perfumar el aire que respiras, cubrir tu cuerpo con flores primorosas, conocer tus secretos cuando miras, cuando ríes y suspiras. Dios, dame un poco de ti. Dios, libera tu alma por el yugo aprisionada que está sufriendo tan cruel herida. Deberá reconocer que estás equivocada y yo impotente de atajar tu retirada, creyendo, creyendo quizá te vas arrepentida. Oh, por Dios, dame un poco de ti. Gracias. Dejar de pensar en ti sería tanto como dejar de quererte. Y esto no lo permitiría mi corazón. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti, evocando aquellos felices ayeres que vivimos en apasionado frenesí, disfrutando el más sublime de los placeres. Recuerdo, solo porque me gusta recordar, los momentos de dicha que pasamos, juntos en el excelso amor nos entregamos, fincando un idilio difícil de olvidar. Estoy pensando en ti, tratando de reencontrar nuestro fugaz pasado, pero presiento que ya me has olvidado y me duele tan solo. Sí, tan solo imaginar que te perdí. Estoy pensando en ti, creyendo quizá ya estés comprometida. Por lo mismo, ya no te acuerdes de mí. Acabarías con mi ensueño, acabarías con mi vida. Ven, ven, dame tus encantos, dame de tu ser. Tengo sed de amar, dame de beber, porque pase lo que pase y lo que digas de mí, estoy pensando en ti. Gracias. lo menos que puedo decir es que viva el amor la conocí y me enamoré siento mi alma embriagada de dicha de placer todo comenzó una fresca mañana de primavera cuando encontré a una hermosa mujer por vez primera me recibió con una tímida sonrisa que asomaba en sus ardientes labios rojos se eliminaron de pronto sus bellos ojos como queriendo encontrarse con los ojos míos nos tocamos las manos tiernamente acercamos nuestros cuerpos lentamente y con un sutil beso sellamos aquel amor naciente sin más testigos que el fresco aroma de las flores y el agua saltarina de la fuente fue aquella mañana de primavera había frescura en el ambiente pero fuego en nuestros corazones surgió un amor inesperado sorprendente pero así la conocí y así me enamoré y así me enamoré gracias gracias soñar no cuesta nada y qué hermoso es vivir de los sueños sueño anoche anoche soñé que me alojaba en la alcoba de tu cuerpo que surcaba los espacios de tus frágiles portales adornados con flores qué hermosos ventanales que naufragaba en los mares de tu puerto sentíame desfallecido casi muerto inmerso en la bruma la espesa bruma del silencio silencio que se va se va escondido bajo el manto mordado por la noche noche de nostalgia noche de recuerdos que me dejaron tus encantos al despertar de mi sueño qué casualidad o qué oportunidad diría yo en este mes de febrero estamos celebrando el mes del amor y la amistad pero yo agregaría que es primero la amistad y el amor es consecuencia de la amistad así lo entiendo yo pero que vive el amor estoy triste por tu ausencia convencido de que me haces falta y más aún de que te necesito necesito de ti ahora que estoy solo y no te veo ahora que tu voz no escucho siento extrañarte y mucho será tal vez que ya te quiero o quizás será también que te deseo y no me resigno a perderte más aún cuando he dejado de verte no sé por qué motivo te fuiste dándome la espalda en silenciosa retirada me dejaste con el alma destrozada de lo que tú ayer me dijiste acaso acaso ya no te importa nada pero callas no respondes el silencio aumenta mi dolor y sufrimiento tu ausencia para mí se convierte en un tormento y francamente no sé qué pienses tú de mí después de haberte demostrado que además de no haberte olvidado yo yo necesito de ti gracias muchas gracias todo sacrificio bien intencionado es a la postre bien recompensado dicho de otra manera lo difícil de obtener es a la postre lo que mayormente se disfruta no cabe duda bien vale la pena ser perseverante la bestia hermosa semejanza mentalmente dibujada sin duda enloquecida galopaba la bestia derrochando sus encantos de su cuello agitado y sudoroso desesperadamente me abrazaba sentía a veces que flaqueaba mas no habría de claudicar al ritmo armonioso que llevaba si bien quería arribar a la tierra prometida en donde me entregaría su amor junto con la vida después de fatigoso caminar al fin se terminaba aquella carrera aventurosa que con ansias esperaba y que tantos desatinos me causara también se acabaron los impulsos violentos contagiados de pasión y de locura que nuestros cuerpos generaron con el choque brusco de los vientos durante esa noche fría y oscura y si al arrancar te comportaste osca y grosa fuiste mansa y dócil en el momento mismo que te diste gracias amada mía porque al final te decidiste y lo que me habías prometido maravillosamente lo cumpliste gracias muchas gracias me permiso dentro de la decepción vivida aún siento una esperanza sí una esperanza débil e insegura pero esperanza al fin de que pudiera surgir un cambio de tu parte volveré llegó el momento de la despedida lamentando de veras que no me hayas comprendido me llevo tu recuerdo con el dolor de la herida pero no te guardo rencor por no ser correspondido acaso acaso algún día si cambias y aún me quedará vida volveré tu cariño creí haberme lo ganado al embriagarme con la fragancia de tus besos fueron aquellos momentos felices de caprichosos de caprichosos embelesos que colmaron de amor el alma mía cuán ajeno estaba en advertir que todo aquello fuese una fantasía el dedé que ahora enseñas me ha decepcionado sin embargo presiento que te habrás de arrepentir si eso ocurre y tú me lo pides volveré le achacan al tiempo ser el mejor amigo porque a su paso se va olvidando todo como la huella dejada en la arena es borrada por el viento lo creo lo admito lo siento la tierra seca con agua se convierte en lodo así el crudo invierno que cala cuando no hay abrigo también tú quizá después añores estar conmigo si así fuere y me lo pides volveré te juro que volveré gracias muchas gracias son ustedes muy amables por estimularme con sus aplausos a mi esposa María Luisa a quien solo conocía de manera superficial nunca antes había tenido la oportunidad de encontrarme tan cerca de ella hasta lo ocurrido en aquella memorable noche de fiesta con característico sabor a pueblo a María Luisa la encontré en una noche una noche de verano había luz alegría tratabase de una fiesta ocurrió en un pueblo lejano con bellas melodías no se deleritaba la orquesta ocasión que aproveché para tomarla de la mano grandes portales árboles y flores ahí había el ambiente bonito para bailar se antojaba bailamos María Luisa le decía y con mis brazos su cuerpo entrelazaba platicamos reímos tiernamente nos miramos en ese instante comprendí que nos gustamos había nacido en nosotros el amor que se fundió con el calor de aquella noche de verano fue un encuentro casual inesperado ocurrido en aquel pueblo lejano sentíame feliz muy afortunado disfrutando el calor de su cuerpo tan cercano contagiado con el calor de aquella noche de verano gracias muchas gracias muchas gracias a mi hija al cumplir 19 años de edad curiosamente hoy es un cumpleaños más hoy cumplió con la gracia de Dios 47 años lamentablemente y materialmente muy distante de mí pero no dejo de pensar en ella le lavaba las manitas al tomar sus alimentos le contaba muchos cuentos la acompañaba a la escuela con su lápiz y cuaderno despedíala con beso tierno cuando ella se enfermaba me preocupaba verla sufrir de su lado no me separaba su tristeza y dolor quería compartir el acompañarme a salir le fascinaba cuando viajaba a cualquier lugar a pesar de su muy corta edad y no tener oportunidad de dedicarle tiempo para pasear o jugar estando conmigo nunca se enfadaba los años fugaces se han ido han marchado recuerdo cuando cumplió 5 7 9 gracias señor por haberlo logrado hoy felizmente llegó a los 19 satisfecho estoy de haberle educado en reconocidos colegios de la ciudad conscientes de que la preparación es una imperiosa necesidad y la mejor herencia para el ser amado después de haber cruzado su preparatoria con mi bendición ha partido a la conquista de niveles superiores me ha dejado triste pero resignado porque ella sí lo ha decidido hoy en día convertida ya en frágil señorita inquieta de figura espigadita de mi jardín es una flor que cultivo con gran amor fuente inagotable de inspiración en ella sí fue mi ilusión y a ella sí a ella le dedico una oración gracias salud topolobampo 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 hace poco estuvo de fiesta y una fiesta muy bonita muy concurrida y también casualmente nuestro presidente actual de la comisco estopeño o topolobampense y él me dijo él me pidió Neptuno componle un poema topolobampo ahora que estamos de fiesta y yo con mucho gusto le cumplí sus deseos y aquí está el poema en el océano pacífico naciste bordeado por montañas y extenso manglar humedecido por las olas de tu tranquilo mar localizado en el norte de Sinaloa cercano a la bahía de Navachiste con origen y significado rico historial digno de comentar proveniente de la lengua lloreme que significa en aguas del gato montés por siempre bien recordado y razón para conservar lo que se tiene callecitas inclinadas estrechas de un solo sentido pisando fuerte busco la altura hasta alcanzar el cielo levanto los brazos abro los ojos afino el oído y al caminar disfruto la firmeza de su suelo tu gente tenaz sencilla emprendedora cosecha abundante camarón jaiva y pescado abrieron sus puertas a una empacadora para satisfacer la creciente demanda del mercado restaurante pionero bahía su propietario un mercido chindo zamorano quien al llegar con toda cortesía te muestra su carta de presentación ricos platillos al gusto de corte nacional e internacional en todo tiempo y para cada ocasión además de su atención muy especial hay algo notable del puerto que debemos agregar la impresionante belleza que nos brinda su vista al mar la pesquera de Topolobampo con su planta procesadora de camarón importante fuente de ocupación reconocida en el plano internacional mantiene su imagen al difundir la grandeza de su vocación eventos relevantes dignos de comentar de corte internacional según se tiene memoria a lo largo de su brillante trayectoria se pone en práctica el primer ensayo socialista Albert Kinsey Owen su promotor idealista año de 1914 muy difícil de olvidar ocurre la primera batalla aeronaval trágico suceso muy doloroso a nivel mundial se entristecieron las olas y terminaron por llorar así mismo es declarado puerto de altura durante el mes de junio del año de 1991 escenario además del cine nacional mexicano con la filmación de la película flor de mayo no cabe duda un puerto joven pero con gran estatura topo lo vampo elevado a sindicatura abriga en su seno interesantes comunidades campos pesqueros y ejidos que han alcanzado importancia y superado sus apremiantes necesidades topo lo vampo luciendo ahora su novedoso malecón ha crecido se ha fortalecido un espacio que se antoja visitar para dedicarle un poema y una canción lugar de reunión de sus mujeres todas ellas alegres hermosas y soñadoras que disfrutan de una sana diversión topo lo vampo finalmente te saludo de despedida pero prometo volverte a visitar lo que bien se disfruta difícilmente se olvida me llevo un grato recuerdo envuelto en las olas de tu mar voy a cerrar mi intervención y repetidamente le doy las gracias por haber asistido con un poema que le compuse a los mochis cuando cumplió su primer centenario y este poema lo he leído en distintos lugares de los mochis y pues modiste aparte pero ha tenido buena aceptación a los mochis de ayer 1903 2003 si bien no nací en esta ciudad la quiero y admiro entrañablemente en razón a que gran parte de mi vida ha transcurrido aquí naciste en un cañaveral con cacerío de adobe y pitaya rodeado por caminos y canales gente con trucha y huarache envuelta en cobija maya se cruzaban charcas y las sales para llegar a la tienda de raya muy cerca había montes y anibales pinos juntos y nopales naciste en un cañaveral cimiento digno de tu historia tu pujanza y progreso hoy no tiene igual testigo perenne el cerro de la memoria que reposa majestuoso a tu lado enseñando su verdor y luz del faro mochic mochim los mochos origen y significado así te conocía la gente cada quien a su manera sin embargo finalmente ante el consenso popular tu nombre los mochis fue aprobado la luz del faro surcaba los espacios nocturnales sonreía a sus vecinos saludaba al visitante iluminando caminos y canales muy cerca se asomaban los primeros cañaverales el ingenio azucarero surgió como un gigante en el desarrollo de la región la molienda de caña renglón determinante gracias al espíritu tesonero de hombres de gran valía albert 15 owen benjamín juston zacarías ochoa bien recordados todavía tus calles ayer lodosas polvorientas juston ferrocarril y octava muestran hoy orgullosas sus pavimentos cambiaron sus originales nombres con modernos asentamientos mención especial para las familias Ibarra Félix Grijalva Serrano incansables de admirable visión al llegar extendieron su mano y así apoyaron tu notable superación Valderrama Geis y Pamplona personas honorables de gran empresa don próspero don Ernesto don José sus obras marcaron huella lo sé su partida infausta dejó tristeza restaurantes pioneros Pacífico y Culiacán los arbolitos casi pesca enseguida hoteles Borboa Nacional y Monte Carlo centro social y la mutualista y la mutualista para darle gusto a la vida al compás de famosas orquestas Tirso Robles y los Chanitos amizaban fiestas y baile de gran postín con alegría contagiosa sin fin flanqueada por la plazuela la iglesia del sagrado corazón Francisco J. Reina su sacerdote muy cerca una escuela Candelario Ochoa su director enseguida Marcial Ordóñez también iluste profesor verdaderos amantes de su profesión abogados Paredes Borboa López Gutiérrez y Bermúdez doctores Agrás Covarrubias Casillas La Bastida y Abarca vencían toda clase de vicisitudes para defendernos celosamente de la parca la violeta Casa Conde la francesa comercios establecidos de los primeros había mucho donde ir y si quería comprar ropa la Casa Colorada o el porvenir El debate las noticias periódicos dinámicos informadores en su clase de los primeros Manuel Moreno Rivas Alfonso Cano sus fundadores Por último justo es agregar una cosa que como exalumno debo hacer destacar a mi querido centro escolar su director Conrado Espinosa considerado entre los mejores inspirado en su lema y canción consolidó su prestigio con cada generación Ignacio Castellum Rosario Grijalva sus fundadores a cien años de distancia como quisieran volver tan ilustres personajes para apreciar la estampa que luces hoy y evocar si evocar la que fuera ayer ya que usted reconocerlo mucho tuvieron que ver en tu despegue y florecimiento dieron para ti sus mejores días cuando antes de su partida dejaron regado el valle con el sudor de sus frentes no cabe duda fueron hombres visionarios y valientes al paso inexorable del tiempo yo te contemplo admirado y hecho a volar el pensamiento hasta encontrar el sitio de los primeros pobladores quienes llegaron vieron y se quedaron hicieron suyo tu despegue y florecimiento para corresponder al albergue que les diste cuando eras solo un paraje desolado y triste tratar de abundar sobre el venturoso curso de tu vida oh vana ilusión sería esfuerzo de titanes por tanto pongo punto final a mis afanes y sea aceptada la decisión de guardarme tu trayectoria consentida en las alforjas de la imaginación muchas gracias muchas felicitaciones el arte que se manifiesta a través de la palabra por otra parte es el lenguaje universal practicado en todos los pueblos de la tierra por consiguiente en distintos idiomas por lo mismo difícilmente se entienden entre sí pero eso no impide sentirla y disfrutarla por igual la poesía es tan grata al oído como el sueño a la persona fatigada dedicada a la vida al amor a Dios gracias mi primer poema de amor mi primera ilusión mi primera decepción dame un poco de ti no me atormentes más ahora me emociona tan solo el pensar que fuiste mía por haberme invitado amablemente para estar aquí con ustedes y de manera personal a mi compañero y amigo licenciado Jorge Ortiz muchísimas gracias a todos por estar aquí los poemas que con mucho gusto hablé de leer y yo de clamar a continuación fueron engendrados en mente y corazón por el suscrito por si solo se han abierto camino a la vida literaria con su natural sencillez y en esta ocasión se sienten altamente estimulados con muy justa razón ante la oportunidad presentada de darse a conocer una vez más a través de la siguiente participación pero ¿qué entiendo yo por poesía? ¿cómo puedo definirla? a mi día al saber y entender defino la poesía como el deja consolar este maltrecho corazón que llora por un momento de tu grata compañía quisiera quisiera ser el néctar de las rosas para perfumar el aire que respiras cubrir tu cuerpo con flores primorosas conocer tus secretos cuando miras cuando ríes y suspiras dame un poco de ti libera tu alma por el yugo aprisionada que estás sufriendo tan cruel herida deberás reconocer que estás equivocada y yo impotente de atajar tu retirada creyendo creyendo quizá te vas arrepentida oh por Dios dame un poco de ti gracias 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 dejar de pensar en ti sería tanto como dejar de quererte y esto no lo permitiría mi corazón estoy pensando en ti estoy pensando en ti evocando aquellos felices ayeres que vivimos en apasionado frenesí disfrutando el más sublime de los placeres recuerdo solo porque me gusta recordar los momentos de dicha que pasamos juntos en el excelso amor nos entregamos fincando un idilio difícil de olvidar estoy pensando en ti tratando de reencontrar nuestro fugaz pasado pero presiento que ya me has olvidado y me duele tan solo amigas y amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes me da gusto saludarles a mis compañeras y compañeros de la comisión de historia y cultura muchas gracias por apoyarme con su presencia a mi familia encabezada por mi señora esposa María Luisa Bermúdez Ruiz gracias también por acompañarme y precisamente será a través de mi señora esposa en donde habré de canalizar la mayor parte de mis poemas de amor y desamor quiero agradecer en todo lo que vale al 100 gracias